Y aparte fue recibida muy amablemente ahí, llegó, fíjate, desde antes de las 8 de la mañana, ya estaba ella ahí perfecta, porque graban desde las 8 de la mañana todo el día, ayer todo el día se la pasó ahí en Televisa. Oigan, déjenme decirles que después, fíjate Martita, después de 14 años de no pisar los foros, Televisa, que fue su casa durante tanto tiempo y todo, bueno, pues llegó a Televisa San Ángel, nada más y nada menos que Anaí. Y dicen que llegó así como más madura, como que muy mona, se metió a ese, ya sabes, en ese carrito, es donde llevan a los artistas. A los participantes de la máscara para que no los veas. Exactamente. Porque es secreto. Pues ella agarró y mira, se fue manejando por todos lados y saludaba y, o sea, muy mona, la verdad. Y, este, eso sí, no hubo acceso a los medios, ¿eh? Así. Nosotros creo que tenemos a este metiche que lo sacó, que bueno. Ahí va el otro Corri Correa también. Pero mira, ahí va... ¿Quién va con ella, Marichelo, su hermana? Ahí va, o sea, que muy bien ella, que bueno. Y aparte fue recibida muy amablemente ahí. Llegó, fíjate, desde antes de las 8 de la mañana, ya estaba ella ahí perfecta. Porque graban desde las 8 de la mañana todo el día. Ayer todo el día se la pasó ahí en Televisa. Y dice que a lo mejor pronto va a llevar a sus hijos, pues para que la vean trabajar y todo eso. Y ya, bueno, fue recibida muy contenta por Carlito Rivera, que por cierto me contaron que va a estar en España por estos días, que voy a andar yo por allá. Creo que va a tener un concierto, pero entonces... ¿Que te invite? Que me invite. ¿Me invita a ser Carlitos? Yo creo que ya se le olvidó esto como me llamo. Va a estar Marta Higareda y Juan Pazurita, los que sus compañeros la recibieron muy bien. Que se veía muy bonita, ¿eh? La verdad que muy bonita. Ahí en el foro 5, ahí es donde están las grabaciones y todo eso. Y también nos enteramos de que en esta ocasión va a haber muchos personajes de animales. Ahora van a ser como muchos animales, el vestuario de cada uno. Qué ganas de saber, aunque sea unos dos, tres que anden por ahí. Yo sé que es un metiche que sabe todo, pero no lo dice. No, es que tienen la producción cuidadisísimo. A veces entre los participantes, el león no sabe quién está dentro de la vaca y la vaca no sabe quién es el león. Sí, te lo juro. Te lo juro, está muy, muy, muy cuidado. Bueno, pues nosotros, bueno, nomás les digo que la grabación de los programas comenzaron la próxima semana y estaremos viendo esta nueva temporada a partir del domingo 20 de octubre a las 8.30 de la noche. La Casa de los Famosos México. Adiós. Ya se acaba, ¿no? ¿Cuándo se acaba? Ya se acaba, ya se acaba. Se acaba el 29. El 29 de este... De septiembre. Entonces... Y luego hay un espacio pequeño y luego ya empieza la máscara. Ah, pues no me va a tocar entonces ver quién gana. ¿Me avisas inmediatamente? No, porque ya vi que ya pusiste que ya no te interesa ni la vas a ver. No, pues ya, ¿para qué? No es que no me interese. Lo que pasa es que ya me voy a ir. Entonces, pues ya para qué. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya te sientes español? Ricardo, yo no sé qué voy a hacer. Decirle hola, bienvenido. Me voy a España desde antes. Bienvenido. No, no. Bienvenido, con permiso. ¿Cómo te va? Me voy a España desde antes. Ah, no te creas. Sí lo recibimos. Lo recibimos y le voy a decir... Ay, por qué le haces así. Todo se lo voy a decir. Y mejor preguntarle a que te caiga gordo día gratis, ¿no? Pues sí. Capaz que a lo mejor... Ah, conociéndote todos los que has dicho que te caen gordos desde la temporada pasada. Ay, qué bonita, qué preciosa. Ya son sus mejores amigas. Me das tu celular. Mi paisana, la Wendy. Bueno, odiabas a todo el mundo. Hasta bailé con ella y todo. Sí, no, bueno, por eso te digo. Sí, bueno, tú me conoces, pero bueno. Oye, con mucho ánimo terminó la temporada del musical Aventurera en el Salón Los Ángeles y había mucha gente en esa última función. El público, pues estaba muy aplaudidor y hasta se metieron a la pista para bailar. Como que los invitaron y ahí bailaron todos. Que fueron casi 60 funciones en las que Irina estuvo aguantando vara, las críticas y todo. Y la verdad, se superó en todas las funciones. Para ella fue una gran experiencia. Y cuando terminó la última función, pues Irina tenía en su camerino unas botellas ahí de champaña para hacer un brindis con sus compañeros y agradecerles el apoyo, no solamente en el escenario, sino que dice que cuando pasó por una etapa difícil de su vida personal, con el rompimiento con Gabriel Soto y todo, que el trabajo fue como su refugio y que sus compañeros como que la cuidaron y fueron muy cariñosos con ella en esa etapa. Entonces, por eso quería celebrar. Vamos a ver esto. Yo sé de pensar que los personajes nos eligen. Y sin duda alguna, Elena llegó a mi vida en un momento complicado, pero en un momento muy bonito. Y ha sido una catarsis muy bonita. Y creo que más que nada, como lo comentaba ahorita con tus compañeros, era probarme a mí misma y hubiera sido definitivamente un fracaso para mí si el día de hoy que ustedes vieron la función número 1.2 y la función número 60 no hubiera habido ningún avance y ninguna evolución. Pero dice que... Fíjate que me da lástima porque tanto trabajo de todos, desde mi tocayo, Juan y todo, para que haya durado tan poquito, sobre todo la inversión tan costosa que sale montar una cosa de estas. Sí. Pero bueno, ya dijo Juan que parece que va a retomar el año que entra. No, no, que ya no la ponga. Pepillo. No, que te está dando tristeza. O te da tristeza o no te da tristeza. Ya no entendí. Me da tristeza, pero pues me vuelve a dar tristeza otra vez. Bueno, dice Irina que fue difícil estar ahí con el constante acoso de la prensa, pero que siempre iba a dar la cara y que en esta última función pues salió y platicó y que... Que bueno, que la vida no es fácil. En pocas palabras, que ella va a seguir, que está bien y ya. Ay, está tan chavita y tan bonita y todo, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Sabes que yo últimamente he aprendido que no hay que forzar ningún sentimiento y ninguna sensación y nada de lo que estás viviendo, ¿no? En algún momento me siento muy tranquila, me siento con mucha paz definitivamente, pero no me estoy presionando con... Te tienes que sentir agradecida, tienes que dar las gracias, te tienes que sentir así. Ahorita tienes que llorar porque tienes que sacar. Ahorita... No, la verdad es que lo que va saliendo, y lo he aprendido mucho en terapia, lo que va llegando es lo que voy sintiendo. Inclusive aquí yo puedo estar feliz y en algún momento de pronto me llega como alguna sensación triste o algo y también me permito y me doy el tiempo de pasar por ahí. Ay, eso sí tiene razón. Que ya se fue a Los Ángeles a cumplir compromisos y entonces anda muy contenta ya. Ya le está empezando. Le faltan tantas cosas por pasar, ¿no? Y en un ratito va a tener chamba y todo. Y se preocupe muy bien, la verdad. ¿Qué tal amigos? Soy Juan José Origel y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Con Permiso en el canal de YouTube de Inmicable. Este, ¿saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entiende todo lo que aquí contamos. Te lo pierdo.